Duplicá tus monedas apostando en futgoles con tus equipos favoritos. Con el código SEBAS obtenés un 5% de descuento. Link en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nueva serie. Esa nueva serie que me pone, me pone... Me... va a ser difícil. Ya te lo digo, va a ser completamente difícil porque en esta serie voy a enfrentar a los mejores jugadores de Ultimate Team. Sí maestro, escuchaste bien. Los mejores jugadores de Ultimate Team. Esos jugadores que te meten un 40-0. Esos jugadores que te meten un 39-1, un 38-2. Esos jugadores que realmente entienden este juego a la perfección y decidí enfrentarlos para tener como objetivo de esta serie poder conocerlos. Tomar consejos y ver cómo juegan y saber qué hacer y qué no hacer. Y además poder llegar a sus canales para estar pendiente de cuando hacen streaming o cuando salen a jugar a cancha o cuando suben un tutorial y poder conocer a esta gente de forma inmediata. Esta serie inicialmente va a tener 5 invitados, 5 jugadores profesionales con los que voy a salir a cancha y durante los partidos ellos van a tener que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. ¿Cómo van a sumar puntos? Mediante esta tabla que he armado. Por cada gol van a ir sumando 100 puntos. Si es el primer gol, 110. Si es el segundo gol, 120, 130, 140, 150. Espero que nunca alguien llegue a un 170, 180 porque con ese resultado sería un 7-8 a 0 y me estaría sentando asquerosamente en el pinocho. Otro de los valores que voy a manejar van a ser una sanción, una quita de puntos por tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Esto lo puse porque si por alguna de esas casualidades tengo alguna chance de gol, me voy en un mano a mano frente al arquero, teniendo en cuenta que sería una ocasión gol mía y si no lo convierto por una patada o por una tarjeta roja, estaríamos frente a una quita de puntos. La otra valoración que voy a tener en cuenta para obtener esta valoración final por cada partido van a ser mis goles. Cada uno de mis goles va a tener un poquito más de puntos que un gol del rival. O sea, el primer gol 120, el segundo gol 130, el tercer gol 140 y así. Y por último, el valor de su posesión de valor. Voy a premiar la posesión que tenga el rival con esos puntos. Si el jugador obtiene un 60% de valoración, va a tener 60 puntos, 63%, 65%, 70% va a obtener esos puntos. Con todos estos puntos va a obtener una valoración final por el primer partido. ¿Por qué digo primer partido? Porque la idea es tratar de jugar dos partidos con cada uno de los cinco rivales para que la tabla de posición final que están viendo ahora no se construya y no se realice con solamente un partido y que sea un poquito más justo y al menos tengan la oportunidad de haber jugado dos partidos para, si en un partido las cosas no te salieron de la mejor forma, tener un segundo partido de revancha. Amigos, me gustaría que en la descripción del video me dejen qué otro tipo de valor, qué otro tipo de puntaje se puede generar desde el primer partido. Puse goles a favor, amarillas, rojas, goles en contra y posesión. Me gustaría algo simple, algún otro punto simple para poder construir el valor individual y que después estos valores formen la tabla de posesión. Por último, antes de despedirme, me gustaría que me digan en los comentarios qué jugador profesional puedo tener en cuenta. En carpeta tengo dos o tres. Hay dos o tres que tengo. Son dos argentinos y hay un español. Me gustaría enfrentar a gente de otro país. También tengo un mexicano ahí que he visto que es muy buena onda y me gustaría contactarme con él. Pero todavía con los únicos dos jugadores que he hablado fueron argentinos. Por eso espero sus mensajes en los comentarios. Qué jugador les gustaría ver en esta serie y poder aprender algo de sus consejos. Amigos, el objetivo de este video son 3.000, 4.000 likes y la semana que viene comenzamos con el primer, primer rival. Un rival extremadamente picante. Espero que les haya gustado la serie. Quiero leer los comentarios si les gustó o no les gustó. Apoyen y rompan el botón de like. Y nos vemos en el primer capítulo. Ojalá sea la semana próxima. Chau.